¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Lo que estamos haciendo hoy es lo que empezamos a hacer el año pasado. Si recuerdan, algunos estudiantes venían el año pasado. Lo hicimos en el local de la tercera edad, en el club de Yengrán. Y la intención es siempre la misma, lo mismo que el año pasado. Es poder explicar por las zonas qué cosas estamos haciendo en clave general en este último año. Y después en clave más concreta, en este caso del toro. Pues qué actuaciones pequeñas o grandes hemos hecho o se están ejecutando. O a lo mejor puede haber previstas para un futuro. Esta es un poquito la idea. Pero sobre todo, no solo es explicarnos, que es muy importante. Buenas tardes. Sobre todo, es muy importante también poder responder. Porque si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, o alguna queja, o algo que explicar, pues nosotros poder decir por qué lo hemos hecho así o no lo hemos podido hacer, o cuál ha sido la causa, el motivo. O tomar también ideas. Es decir, es intentar tener la proximidad con los ciudadanos y ciudadanas que viven las zonas, pues para poder estar, pues bueno, una vez al año por lo menos, como en el colegio hacía yo, pues pasando una evaluación anual para poder mejorar o poder cambiar. Yo voy a hablar diez minutitos más o menos, quizá algo más, para hablar de temas generales. Y después, Toni, hablaré de temas mucho más concretos del toro. Y después empezaremos ese turno de preguntas o de charla de conversación, dependiendo lo que ustedes nos pregunten. Cuando nosotros comenzamos, teníamos varios objetivos, pero uno y fundamental, el primero y fundamental, era conseguir en Calviá, en clave general, que nuestros vecinos y vecinas tuvieran más puesto de trabajo y más tiempo de trabajo. Aquí en Calviá, muchísimos de nuestros vecinos se dedican a la hostelería de manera directa o indirectamente. Y necesitábamos, entre todos, poder ampliar las temporadas turísticas para que, como mínimo, tuvieran contratos, pues al menos de nueve meses, pues para poder tener rotación de paro y que una familia pueda tener un trabajo con el padre o la madre con un trabajo mínimo de nueve meses y poder continuar con una vida más o menos digna, con la retribución, y si hace falta, con el complemento del paro. Lo que no nos podíamos permitir en este municipio es tener a muchísimos calvianers y calvianeras pues trabajando cinco o seis meses, porque eso evidentemente no da para tener una vida digna. Y entonces, uno de nuestros objetivos fundamentales era acompañar a la industria turística, conseguir que la industria turística fuera capaz de tener más tiempo abierto, de tener más actividad y, por lo tanto, de contratar más, de tener más trabajo. No es trabajo directo del ayuntamiento, pero sí que creemos que el ayuntamiento puede ayudar mucho a que mejore esto, a mejorar la promoción turística, la que nos encargamos nosotros, a mejorar las actividades en temporada media y baja, a hacer inversiones en zonas turísticas, en fin, una serie de cosas que nos permiten tener más trabajo. Y dos años después, pues sí que vemos que es verdad que el paro ha bajado en España en general, pero aquí en Calvia no solo ha bajado, que es muy importante, en los meses de junio, julio, agosto, que ha bajado en dos años prácticamente un 25%, sino que en los meses de febrero, en dos años ha bajado un 15%, en marzo un 20%, en abril un 22%, en octubre un 20%. Esos meses son los que necesitábamos ampliar para que hubiera más ocasión de trabajo. Entonces, los datos nos dicen que la cosa va mejor. ¿Es responsabilidad y éxito nuestro? No. ¿Pero que lo hemos acompañado con actividad y con preocupación? Sí. Y que lo seguimos acompañando porque es muy necesario para Calvia, desde luego. Y por eso, pues aquí en El Toro, pues bueno, no es una zona eminentemente turística, es una zona mucho más residencial, pero estamos haciendo inversiones para conseguir que las zonas turísticas pues vayan mejorando algunas calles y algunas líneas turísticas que son muy importantes. Bueno, es colado. Y además, estamos haciendo inversiones también, o preparando inversiones, que nos pueden ayudar, pues para esta temporada media y baja, poder tener más actividad. Y me explico. Ahora conocen la finca Galatzó, es un activo muy importante para Calvia, pues es un activo que no solo es una extensión de 1,4 millones de metros cuadrados, es prácticamente la sexta parte del municipio o así. Es una finca enorme, pública y necesitábamos invertir mucho dinero para cuidarla y tenerla en marcha. Y con el impuesto de turismo sostenible, la llamada ecotasa, pues van a llegar a Calviá, ya se ha decidido, 4 millones de euros. Estos 4 millones de euros, pues 2,5 millones más o menos, 2,3 y pico, se van a invertir en la finca Galatzó. Se van a reconvertir unas antiguas porqueras que están medio caídas en un refugio, para hacer la red de albergues, refugio de la Serra Tramontana. Y después se va a recuperar todo el sistema hidráulico, hídrico del agua, de esas híquiz, de esas bases en la finca para volver a tener actividad agropecuaria en la finca Galatzó, darle un poquito de más yor contenido para además cuidarla mejor y que sea un activo que podamos ofrecer a aquellos que vienen a vernos en temporada baja y en temporada media. Tener un espacio muy importante en el que ofrecer turismo de naturaleza, de salud, de marcha de media montaña, en fin, un producto turístico muy importante para los meses de temporada media y baja. Y además la otra parte del impuesto de turismo sostenible nos va a permitir, porque nos han aprobado un proyecto también muy bonito, que es aquí cerquita, en el Puts de Samorisca, se construirá un museo arqueológico. Y eso es tener una instalación también que en clave de atractivo cultural nos permita dos cosas. Una, recuperar mucho fondo de restos arqueológicos que son de Calviá y que, como no teníamos sitio donde exponerlos, los tiene el Consejo Insular, custodiados pero sin exponer. Y además dar continuidad a una cantidad de restos arqueológicos que tenemos en Calviá y que tenemos un poquito olvidados, porque somos muy ricos en esto y también es un tipo de, no solo de activo para recuperar el patrimonio nuestro. El Puts de Samorisca, debajo del asentamiento romano de Samesquida, al lado del Eroski de Santa Ponsa, la nave de Talemain yendo hacia Calaviñas, el túmulo de Sanferrer. Aquí, al lado de la pista polideportiva, hay también zona de restos arqueológicos. Es decir, hay en Calviá muchísimos puntos más pequeños que estos que he dicho, pero con todo se puede hacer una ruta de patrimonio arqueológico muy bonita. Y eso nos puede permitir, construyendo este museo arqueológico, tener ahí un espacio muy importante que nos puede servir para Calviá, por supuesto, para los residentes, para los diferentes pueblos de Mallorca, pero atractivo turístico también para aquellos que vienen a vernos. Pues en eso es lo que estamos trabajando, en clave global. Y además, para mejorar el empleo, también trabajamos en la mejora de un instrumento muy importante, que es el Instituto de Formación y Ocupación de Calviá, el IFOC. El IFOC se emplea para poder mejorar la capacidad y la formación de nuestros trabajadores, de la gente que está en edad de trabajar y que necesita mejorar su capacitación profesional o cambiarla porque no encuentra empleo. Y además se emplea para poder relacionar las empresas con los trabajadores que buscan empleo. Y algunos de los proyectos posibilitan, como hemos posibilitado en el último año, pues que haya, hemos tenido cuatro programas diferentes, programas de formación y contratación a la vez, de seis, nueve meses o incluso un año. Y 170 calvianés, entre final de 2016 y 2017, han disfrutado de estos programas de formación y de empleo. Jóvenes de más de 16 años con poca capacitación profesional, sin estudios, que necesitaban también alguna oportunidad de darles alguna herramienta para que tengan un futuro. Jóvenes cualificados, titulados universitarios muy cualificados, que también necesitan tener una iniciativa profesional. Mayores de 30 años, parados ya un poquito de larga duración. Y mayores de 55 años, llamados el programa Visibles, que también son parados de larga duración, que ven cómo la jubilación se acerca y que necesitan contratación para poder llegar a la jubilación con una cotización que les permita subsistir después. Es decir, cuatro programas diferentes y ahí hemos dedicado, junto con el Gobierno, mucho dinero. En los últimos dos años, de 1,4 millones de euros que dedicábamos en 2015, hemos pasado a 2,7 millones de euros en 2017. Es decir, es un esfuerzo muy importante. Más o menos un incremento del 80%, muy importante. Con todo esto, estamos intentando, y yo creo que consiguiendo, que cada vez haya menos calvianés con dificultades de empleo. Desgraciadamente sigue habiendo. Sigue habiendo calvianés con dificultades de empleo. Y nos tiene que seguir preocupando, sin ninguna duda. Pero estamos trabajando en ello. Y mientras tanto, teníamos otras iniciativas políticas para intentar ayudar justamente a aquellos que peor lo están pasando porque carecen de empleo, o porque tienen un empleo precario, o con muy mala retribución, o familias que están solos o solas, monoparentales, con hijos. Entonces, hay que buscar dónde la administración más cercana puede ayudar para redistribuir un poquito y que todos podamos tener un nivel mínimo de vida, de posibilidades de vida digna. Y por eso hemos ampliado programas de becas, por ejemplo, para nuestros niños, niñas y jóvenes. Y en esos programas de becas también hemos incrementado mucho la partida en dos años. Hemos pasado a un incremento también próximo o superando el sesenta y tantos por ciento en todas las becas y en algunas prácticamente las hemos doblado. Buenas tardes. Dos detalles solo, porque muchas becas son programas que ya existían y que hemos dotado un poco más, o hemos mejorado, pero dos nuevas. Algunas familias que tenían a los niños en las escoletas, y los tienen, pero que llegaba al invierno y como no trabajaban, no tenían posibilidad y, hombre, pues dedicar 180, 200, 220 euros al mes para llevar al niño a la escoleta, a lo mejor estando la madre sin empleo, el padre sin empleo, y estando en casa, pues ¿qué hacían? Sacaban al niño de la escoleta y lo tenían con ellos. Y después lo volvían a llevar en marzo o en abril, cuando empezaba la temporada. ¿Qué ocurre? Pues que el niño interrumpe su proceso educativo. De cero a tres años es un proceso educativo del niño también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues abrir una línea de subvenciones para que esos cinco meses, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, estas familias con dificultades de renta puedan tener una subvención añadida del 30%, las rentas más bajas, y el 15% la renta media. Las rentas altas, pues afortunadamente tienen la posibilidad de tener rentas altas porque tienen trabajo y ya tienen y disfrutan, como todos los calvianés, de la subvención normal para las escoletas municipales. Y otro detalle, pues para nuestros universitarios, que también hacen un esfuerzo a las familias en pagar matrícula universitaria, pues hemos iniciado una línea de subvenciones a los universitarios, pues que son 40.000 euros al año, que también se van otorgando a aquellos calvianés que inician sus estudios. ...que continúan sus estudios en la universidad y que tienen dificultades pues para pagar matrícula, haber jamás de optar la base, en fin. Estas son dos políticas de educación. También hemos pensado en aquellos que, pues que con algunas dificultades necesitan la atención de nuestro departamento de la lista social, de nuestros servicios sociales. Y hemos continuado con las ayudas de emergencia y necesidad, hemos continuado con las ayudas de inicio de curso de libro de proceso, pero también hemos detectado, o el departamento detectó, que teníamos en Caldea, en el Caldea del siglo XXI, mayores que viven solos o que no tienen autonomía personal porque son ya pseudo-dependientes o no tienen autonomía personal y no tienen red familiar. Y sin esa red familiar nos encontramos que tenían dificultades para hacer una comida digna al día, para ir a la compra o poder comprar o poderse cocinar o poderse atender. Y entonces estamos iniciando un programa que creo que era necesario, que es el de un servicio domiciliario de comida para aquellas personas mayores que viven solas y que no tienen autonomía personal para poderse valer. Y bueno, pues en principio hay una perspectiva, pues de poder llegar a 40 o 50 mayores de Caldea que estaban en esas circunstancias y tendrán un envío diario de comida, de comida y cena, pero se irá a la vez. ¿Y qué ocurrirá? Pues bueno, dependiendo de la renta de esta persona, tendrá una subvención del 100%, del 50% o no tendrá subvención y pagará todo. Porque a veces no es problema de renta, es problema de compañía o de familia o de red social próxima que te pueda atender. Es decir, este es un ejemplo y hablo de este programa porque lo ponemos en marcha ahora y creo que el otro día se aprobó el reglamento, ¿verdad? Y pronto se pondrá en marcha. Bueno, son detalles de cómo intentamos cubrir las necesidades de nuestros vecinos y vecinas porque creemos que es realmente importante. Y esto lo intentamos hacer pues a través de inversiones, pues a través de programas y proyectos que no son de Caldea, o sea, proyectos sí, pero inversión que no es de Caldea, pero que tenemos que estar preparados con los proyectos hechos para poder solicitar esas inversiones, los cuatro millones que he dicho antes o alguna inversión más que puede llegar a Caldea, también muy importante. Yo creo que podemos anunciar ya y estamos a punto de cerrar la futura construcción de un centro de día para personas mayores en Caldea. Necesario, muy necesario. Caldea, siempre digo lo mismo, pero no me canso de repetirlo, pero yo cuando empecé a venir aquí hace más de 30 años, pues siempre decíamos que era un municipio muy joven, pero han pasado 30 años y todos tenemos 30 años más. Y ahora Caldea tiene un volumen de personas de más de 60 años ya un porcentaje importante. Igual que en los años 90 hicimos muchas escuelas de primaria porque eran necesarias, porque éramos un municipio muy joven, ahora necesitamos tener políticas para ayudar a personas mayores y no solo, por supuesto, la actividad de envejecimiento activo que se hace en los clubs de mayores de todo Caldea, sino para aquellos mayores que a lo mejor necesitan poder estar unas horas al día en un espacio donde les puedan atender, donde puedan convivir, donde puedan compartir tiempo y las familias a su vez puedan seguir dedicando a lo que necesitan, que es sin dejar a sus mayores solos poder trabajar o poder lo que sea. Entonces, un centro de día que muy probablemente, casi con toda seguridad, se construirá detrás de Amadip, en el parking de Palmanova, en ese espacio, que es un espacio muy céntrico al que desde todas las zonas de Caldea más o menos se llegaría con facilidad. Eso es inversión del Gobierno, del Consejo Insular y también parte del Ayuntamiento. Como puede ser también otra inversión importante para Caldea, la construcción de una escuela de adultos. Nuestros jóvenes o no tan jóvenes o aquellos que vuelven a estudiar porque lo necesitan o cualquier tipo de cursos que se hacen en Magaluf, pues pasan a lo largo del año más de 600 calvianés en unas instalaciones que no reúnen las condiciones. Entonces, haremos una escuela de adultos también por inversión del Gobierno Balear un 75% y el otro 25% lo pondremos desde el Ayuntamiento. Es decir, son inversiones de carácter general, importantes, necesarias, que creemos que van a mejorar la vida de los ciudadanos. Y esta es un poco la filosofía global de lo que vamos haciendo. Hay otras cositas que también son importantes. Nosotros aquí disfrutamos de un paseo Caldea que yo creo que es un ejemplo para muchos municipios de lo que tenemos y de lo bien que lo tenemos en líneas generales. Pero tenemos una zona desde la Rotonda de Calafiguera hasta Paguera, que por problemas de construcción cuando se hizo en 2007, luego no se recepcionó por el Ayuntamiento y no lo podíamos mantener. Entonces, ahora hemos acordado con el Gobierno. Están arreglando la autopista, la arreglaron desde Santa Ponsa hacia Paguera y ahora nos lo darán a nosotros el paseo Caldea, pero el Gobierno antes invertirá medio millón de euros en arreglar el paseo Caldea porque no está bien ese trozo. En cuanto lo arreglen e inviertan ese dinero, entonces ya lo recepcionaremos nosotros y lo empezaremos a cuidar como el resto del paseo Caldea. Es decir, que muchas de las políticas no es solo la gestión del dinero municipal, que también es muy importante, sino también la gestión política de ir buscando los recursos, estando activos políticamente hablando y teniendo proyectos claros para poder conseguir estos recursos. ¿Por qué digo esto? Porque la capacidad que tiene Caldea de invertir dinero, afortunadamente, es buena. Y creemos que podemos dar estos servicios de más que estamos añadiendo sin incrementar los impuestos a los ciudadanos, porque los impuestos que tenemos ahora son los de 2012 y en 2019 seguiremos con los mismos. Es decir, tenemos siete años en los que si se toca un recibo, que es el que se ha tocado, es el de basuras para determinados sectores, comercios, restaurantes locales, bares, que tenían un recibo un poquito alto y había que desahogar un poco eso, pero no tocamos nada más. Y entonces nuestra intención es esa, es devolver a los ciudadanos el dinero y sin incrementar la deuda, porque pagamos cada año la deuda que tenemos que pagar. Estamos en un buen nivel de deuda. Caldea no tiene una deuda elevada. Si tenemos un presupuesto consolidado de 110 millones de euros, contando todo, pues a final de 2019 tendremos menos de 20 millones de euros de deuda. No tenemos un nivel de deuda que va, es muy bajo para un ayuntamiento. Sin tener déficit, porque tenemos superávit cada año, y pagando a los proveedores rápido. Por lo tanto, lo digo porque no crean que incrementamos el gasto y vamos a subir impuestos, o vamos a generar deuda, o vamos a incurrir en déficit. No, no. Simplemente estamos intentando gestionar más, más volumen y devolver el dinero. Devolver el dinero que los ciudadanos nos ponen en las manos para gestionar, devolverlo en servicios. Esta es la idea clave. Y, en fin, esto es en general lo que intentamos hacer. Y si además añadimos que queremos diseñar un poquito el Calviá del futuro, el Calviá de aquí a 20 o 30 años, con una modificación del plan general, que es cómo organizamos todo el territorio de Calviá, y que pronto se publicará el avance y a partir de ahí empezará un proceso de un año y pico de charlas por todas las zonas, como aquí en el Toro, para explicar los pormenores de este plan general, pues esas son las políticas. Decirles, porque sé que ha generado ya alguna preocupación, que en esa documentación hay una propuesta técnica, insisto en esto, técnica, de que afecta al Toro, que es la carretera que viene de San Ferrer, en cuanto llega a la rotonda en la avenida Neptuno, antes de la avenida Neptuno, nosotros entramos al Toro por el vial hacia Santa Ponsa y Neptuno, Bellavista, Central y Gran Vía. ¿Verdad? Bueno, pues eso seguiría así y lo que vamos a hacer es, el plan general prevé, no quiere decir que lo vayamos a hacer este año ni el que viene, el plan general prevé que además, cuando se llegue a San Ferrer, se pueda ir hacia Santa Ponsa por detrás, por detrás de la pista polideportiva y por detrás de lo que podría ser un futuro colegio de primaria en el Toro. De esta manera, ese vial que tenemos ahora de entrada sería para los que vivimos en el Toro y los que fueran hacia Santa Ponsa o vinieran de Santa Ponsa utilizarían esto que envolvería y quitaríamos un poquito de tráfico en este vial de la Gran Vía y del hotel, etc. Tampoco la idea. Entonces, esa propuesta técnica que había que generaba dudas de si había las calles de una sola, de doble dirección o que la carretera de entrada podía ser más peatonalizada, etc., no será así. Es decir, ya habíamos hecho un… estamos atentos a lo que la gente dice y además lo estudiamos, la propuesta técnica, y ya la vamos a ir cambiando porque entendemos que no era la solución. Lo digo porque había alguna preocupación en algunos vecinos y es mejor comentarla ya. Tendremos lo que tenemos para entrar al Toro, pero además a un futuro, insisto, no es el año que viene ni dentro de dos. El plan general diseña esa carretera por detrás circular para coger con la primera rotonda como si fuéramos ya hacia Santa Ponsa, pasada la rotonda del hotel a la derecha, pues con esa primera rotonda. Esa es un poquito la idea. Y, en fin, estas son las cosas de aspecto general. He hablado más de lo que pretendía y yo ya le dejo a Toni para que hable de cosas más concretas del Toro y después, cualquier pregunta, charlamos e intentamos contestar. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como todos conocéis y por la exposición que ha hecho el alcalde, sabéis que somos un municipio complejo. Nosotros hemos crecido básicamente al lado de la costa y esto tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes. Estamos muy dispersos. Y cada núcleo nos sentimos pueblo. Los de Sonferrer son ferreros, del Toro el Toro, de Calviá a Calviá. Y, por tanto, cada uno tenemos nuestras propias demandas. En la política municipal, bueno, pues hay muchas cosas que hacer. Sabéis que tengo varias responsabilidades, asimilar de luego al alcalde, de turismo, de urbanismo, de medioambiente, de litoral. Pero hay una que es la que más me satisface, que es ser concejal del Toro. Por tanto, ser vuestro concejal. Esto, lógicamente, pues nos da proximidad. La proximidad en política tenemos que graduarla, porque a veces nos podemos convertir en empalagosos, ¿no? Y, por tanto, es decir, bueno, esa proximidad para poder resolver las cuestiones que planteáis y las inquietudes que vais manifestando, pues tenemos que administrarla para no molestaros. Yo aquí querría hacer un pequeño paréntesis y, dentro de esa proximidad, agradeceros la proximidad, no sé si yo la transmito, pero sí la que vosotros me habéis transmitido. Sabéis que he pasado unos días de cierta dificultad y, por tanto, vuestro cariño, vuestras palabras de ánimo, pues me han hecho recuperarme con más fuerza y por esto estoy aquí. Así que muchas gracias a todos por ese cariño que habéis hecho llegar, no solamente a mí, sino a la familia en general. La política municipal, como decía, es la más próxima. Es la que nos sentimos mal los problemas de todo el mundo. Y muchas veces, pues hay vecinos que vienen a plantearte una cuestión que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Pero, como suele decir nuestro alcalde, no es de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia. Y, por tanto, es decir, intentamos buscar soluciones para aquellas cuestiones que a veces son más dificultosas. Y dentro de lo que más nos atañe, pues muchas veces están aquellas cosas que son pequeñas, pero son importantes. Es decir, la baldosa que se ha roto, la farola que no funciona, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, pues muchas veces es una gran inquietud. De esas cosas, bueno, pues en el conjunto del municipio, pues se han tenido desde mantenimiento casi 8.000 actuaciones. De esas 8.000 actuaciones, el 6,25% han sido en el toro y representan aproximadamente unas 473. Por tanto, es decir, son cuestiones que no se ven, pero que el que lo tiene en la puerta sí que lo ve. Para esas cuestiones hay algunos que lo usáis, pero hay un medio, muchas veces se llama por teléfono o se hace de alguna u otra forma. Hay un medio que tenemos en el ayuntamiento que es Línea Verde, que es una aplicación de móvil, que además te da la geolocalización de dónde estás situado y les dices, bueno, pues la farola de la avenida del mar en el 118 está fundida, te vas allí y lo comunicas y generalmente la respuesta es ágil. Suele ser en tres días, la mayoría de las cuestiones las suelen resolver algunas. Si coincide que están haciendo trabajos por la zona, pues es posible que sea al día siguiente. Yo recuerdo en un caso que alguien me ha dicho, mira, tengo este problema, lo hemos comunicado, me dice, oye, al día siguiente estuvieron, bueno, ha sido porque estaban trabajando en la zona, entonces aprovechan, pero es cierto que se da una buena respuesta. Igualmente se han hecho otras situaciones de más entidad, es decir, teníamos un problema en la avenida del mar con el tema de las pluriales, bueno, aquí tenéis los planos para aquellos que queráis ver exactamente lo que se ha hecho y no queráis pasearos hasta la avenida del mar, y, bueno, pues se ha hecho un proyecto de recogida de las pluriales y se ha solventado esa acumulación de agua que se producía. Es un proyecto, las obras que se hacen de este calibre son obras que muchas veces no nos enteramos, porque si ahora vamos por la avenida del mar, pues vemos que sí, que hay una capa de asfalto, igual nos damos cuenta o no, porque depende si vamos andando o no lo hacemos en coche, pero las infraestructuras están, y por tanto, esa infraestructura, pues la inversión ha sido aproximadamente de 120.000 euros. Parece que es solo una capa de asfalto, pero no, es decir, hay mucho más. La verdad es que ha funcionado bien, en estos días que hemos tenido de lluvias el drenaje ha ido bien y, por tanto, esa parte se ha solucionado. La urbanización del toro, sabéis que no está dotada de pluriales, se han hecho varias actuaciones, de aquí, desde la plaza del mediodía hacia la carretera, pues está básicamente todo canalizado y después hay el resto que, bueno, entre las pendientes y demás todavía no se ha actuado, pero ahí había una actuación importante y se ha solventado ese problema. Igualmente, en este momento tenemos otra obra importante en marcha, que también son aproximadamente unos 148.000 euros, que es al final de la Gran Vía. Sabéis que tenemos, cuando subimos hacia aquí, cuando subimos hacia el centro cultural, hay la rotonda, aquella con los dos pinos en medio, y ahí se está recuperando esa zona con un pavimento que sea, además, integrado y medioambientalmente sostenible y al fondo se colocará un mirador. Se van a poner bancos, se van a poner árboles y demás y, por tanto, eso va a ser una obra importante. Por tanto, tenemos otra obra importante que nos va a dar más acceso al mar. Es decir, sabéis que el tema de los accesos al mar, los planes urbanísticos de todos los municipios en general, en calidad también, pues cuando empezó el desarrollo turístico en los años 60, casi todo el mundo quería construir casi dentro del mar. Es decir, si hubiera habido una visión de más futuro y se hubiera construido 50 metros más atrás o 100 metros más atrás, tendríamos lo mismo. Las primeras líneas seguirían siendo las primeras líneas, pero tendríamos esa zona marítima mucho más despejada. Pero bueno, no tiene ventajas e inconvenientes y el turismo tiene alguna inconveniente, pero tiene muchas ventajas porque nos permite tener los servicios que tenemos y tener muchas de las cuestiones que nos ha dado. Entre otras, la riqueza de mezclarnos con otras culturas y conocer otras costumbres. Yo suelo decir que la apertura del turismo en la década de los 60 ayudó, no sabemos en qué medida, creo que no se ha hecho ningún estudio al respecto, ayudó a que cuando llegó la transición todos fuéramos más tolerantes porque nos había mezclado con otras culturas que sí que tenían hábitos democráticos y, por tanto, estoy seguro que eso ayudó a que la transición se hiciera como se hizo. Por tanto, el turismo nos ha dado no solamente trabajo, no solamente riqueza, sino que también nos ha permitido incluso formar familias con personas de otros lugares. No son pocos los matrimonios que se han hecho porque se han conocido con noruegos, con noruegas, o con escandinavos, o con ingleses o con alemanes. Tenemos una gran riqueza y esto nos hace que todos seamos muy plurales. Aparte de las dos cuestiones estas que planteaba de obras importantes, también habréis visto a aquellas personas que bajáis al puerto de Adriano que se está reparando el talud. Ahí sabéis que hubo unos desprendimientos al lado de la caleta al final del puerto. Esto es, por una parte, competencia del puerto de Baleares y, por otra parte, de la concesión que es puerto Adriano. Pues han empezado las obras, van a buen ritmo y exactamente, no sé cuándo estarán finalizados, pero bueno, está claro que para la temporada está finalizado. El año pasado no las hicieron porque la temporada ya se tiró encima. Y sabéis que, como criterio general, desde el ayuntamiento, las obras que no se pueden hacer en temporada de invierno, como muy tarde, ya que terminan en el mes de mayo, si se puede en febrero, mucho mejor, pues se dejan para el año siguiente. Y algunas veces ocurre que no se inician obras por esa cuestión, aparte de la moratoria que hay para construir, por el tema de ruidos y demás a nivel general en todas las obras. Por tanto, es decir, la reparación del talud también está en marcha y, por tanto, el acceso a la caleta del toro será mucho más seguro. De todas formas, no olvidemos que lo que es la caleta también tiene su dificultad y siempre decimos que hay que mirar hacia arriba porque espeñas y gats que tenemos allí no son seguros y siempre hay desprendimientos. Además, está balizado en verano para que la gente que va sea consciente al respecto. Pero para este verano será mucho más seguro. Ya que estamos en la zona marítima, también sabéis que se ha reordenado lo que son los parkings y se agrandó la escollera al lado de la playa de manera que sirviera como barrera de protección para que no vuelvan a caer coches a la playa. Y además, bueno, se hizo, se marcó una zona de acceso peatonal para que el acceso hacia el final el restaurante del toro, pues también sea desde el punto de vista peatonal, sea más fácil. Eso ha funcionado bien este verano y por tanto ahí también se hizo una intervención importante. Después hay cuestiones más pequeñas. Sabéis que el año pasado mejoramos lo que es la cubierta de la Plaza Europa, del escenario. Este año pues ha habido que haber también hacer pequeñas intervenciones de mejora y demás porque además siempre hay algunas personas que no entienden que cuando dañan, cuando rompen o cuando hacen acto de vandalismo sobre el mobiliario público, sobre cualquier cuestión que es de todos, lo que hacemos es que estamos malgastando el dinero. Pero lamentablemente no todos tenemos conciencia al respecto y nos encontramos con actos de vandalismo en muchas ocasiones. Bueno, pues siempre hay que hacer reparaciones. Este año había que hacer reparaciones menores. Igual que en la bajada hacia el toro, que había unos pinos que habían reventado la pared, también se han tenido que hacer. Después hay cuestiones pequeñas que, bueno, me hacéis llegar a algunos de vosotros que son importantes. Sabéis que el año pasado colocamos un par de bancos en la Gran Vía del Toro y había una solicitud de que había que poner alguno más porque entre algunos de ellos la distancia para las personas que no caminan con mucha facilidad por lo que veían largo y, bueno, también se han colocado algún banco más para que las personas que paseáis por la Gran Vía, pues cuando queráis hacer una pausa tengáis los bancos más o menos cercanos. Y después hay una cuestión, una demanda que, bueno, que ya salió en el dar cuentas del año pasado y este año se han puesto en marcha un grupo de boleros que en Carna es muy culpable de que esto suceda. en Carna sabéis que el año pasado lo reclamó con intensidad. Muchas gracias a tu insistencia, en Carna. Gracias. Por tanto, eso también se ha puesto en marcha y por lo que cuenta especialmente en Carna que es la que controla el tema está funcionando bien. O sea, que este año para la fiesta nos haréis una buena demostración. Estupendo. Bueno, también aparte del tema de boleros que vamos a ver qué tal funciona este año también sabéis que tenemos una coral que aquí está Miguel que este año además han tenido un premio bueno, tres premios ¿no, Miguel? y también desde el año hemos mejorado la votación para que las clases sean más asequibles para todos los para todos los los que dedicáis vuestro tiempo a hacer esas esas cuestiones. Además hay cuestiones muy pequeñas ayer Juan que es el concejal de Paquera lo comentaba en Paquera en frente del supermercado sabéis que tenemos una cabina que lo único que hace es estorbar bueno finalmente después de todos los trámites administrativos que hay que hacer para poder mover algo que no es propiedad del ayuntamiento que es un tercero en este caso de una empresa finalmente parece ser que este año la vamos a quitar ¿no, Juan? de manera inmediata bueno pues tendremos un trasto un trasto menos en la en la zona y después hay una una cuestión que ya ha comentado el alcalde pero quería recargar una vez más sabéis que el año pasado pusimos el tema del bus para poder ir a son espaces y este año como decía antes el alcalde se ha puesto en marcha el tema de servicio de comidas a domicilio lo recalco porque es posible que conozcáis a alguien que no sepa que este servicio funciona y que constante con servicios sociales le informarán para que se pueda hacer a él está casi a punto Nati que es la responsable está casi a punto de empezar por tanto bueno pues es un servicio más de lo mucho que tenemos en el municipio para que podamos hacer usos de ellos y bueno yo sin más le dejo la palabra al alcalde porque seguro tendrá alguna cuestión más que comentar bueno gracias Tony yo creo que ahora es más bien responder lo que hemos dicho al principio responder cuestiones ideas propuestas el año pasado surgió como acaba de decir Tony la propuesta del grupo de Valdebot de recuperarlo y ya dijimos en carne hay que esperar a que acabe estar el contrato en cuanto al nuevo contrato lo incluiremos y lo hemos incluido en fin siempre hay cositas que aunque parecen pequeñas pues puedes lo decía Tony pueden ser muy importantes cuando vivimos en una zona pues a lo mejor un problema de una iluminación que no funciona o un problema de un bordillo con el que siempre me tropiezo pues es muy pequeñito dentro de los kilómetros y kilómetros que tiene Calviá que eso sí kilómetros para mantener aceras y para limpiarlas y para tener iluminado tenemos muchísimos kilómetros en Calviá puede ser muy pequeñito pero claro pero para el que lo sufre cada día es muy importante entonces estas cosas pequeñas pues también forman parte de la calidad de vida y a veces pues desgraciadamente no podemos llegar a todo y a todo rápidamente intentamos ir llegando conforme podemos porque Calviá es muy grande en todos los sentidos pero también es muy grande en el sentido literal de extensión y hay muchas necesidades pero bueno yo creo que poco a poco podemos ir atendiendo estas necesidades bueno no me quiero enrollar ahora lo que quiero es que cualquier pregunta o cuestión pues que la podáis hacer y podamos nosotros contestar venga Paco te van a poner el micro aunque no te gusta ya lo sé Paco pero bueno es que si no no queda grabado hola ¿sí que te dice? sí bueno lo primero de todo pues para mí es una alegría que hubierais dicho que lo de la rotonda rotonda del toro queda como es queda esta quedará como está y será una callanecha a la gran vía o sea de la avenida del golf porque la verdad que así había en el toro pues tan de follón sí las cosas como son lo sé y hay que decirlo claro y la verdad que ha sido una buena noticia y creo que bueno pues que todos los vecinos y estaremos pues bastante contentos en este sentido otro babo muchas gracias gracias Paco a veces estos documentos yo quiero explicarlo un poquito un minuto solo estos documentos son documentos que inician un proceso y es de todo calviado entonces hay propuestas técnicas entonces las propuestas técnicas pues tienen muchos aciertos porque es gente experta que sabe bien lo que dice pero de vez en cuando algunas cosas que nos ajustan a la realidad de lo que vivimos las zonas y entonces bueno pues por eso hay un proceso ahora se publica este primer documento hay dos meses de exposición pública en los que haremos reuniones por zonas todos los vecinos harán sus sugerencias las estudiarán las estudiaremos las incorporaremos o no y después se publicará dentro de ocho nueve o diez meses la aprobación inicial de nuevo habrá otro periodo de dos meses para alegaciones es decir hay hasta tres fases pero bueno como hemos querido ser desde el principio muy transparentes en la información que tenemos quizá en algún momento hemos levantado preocupaciones muy intensas y muy prematuras pero como quiera que lo hemos visto rápido tanto Toni como yo que conocemos muy bien el toro y además con el comentario de muchísimos vecinos bueno es explicarle a los técnicos oye seguramente esta solución que el papel la aguantaba muy bien la realidad es que es mejor tener las dos opciones y mantener ah va perfecto pues se modificará ya está no hay mayor problema esto seguramente lo hubiéramos podido hacer en estos dos primeros meses de exposición pública y seguro que se hará en más decisiones que se proponen pero es verdad que el plan general tiene cosas que son realmente potentes es decir nosotros limitamos el crecimiento en la costa no queremos más crecimiento en la costa de Calvia y protegemos la costa de Calvia porque creemos que es necesario hacerlo nosotros proponemos desclasificar pues hasta 85 hectáreas ¿verdad? me parece que son 85 hectáreas de suelo urbanizable para crecer de manera un poco más comedida en Calvia porque Calvia también ha crecido mucho esos son 85 campos de fútbol por decirlo de alguna manera 85 hectáreas que van a dejar de ser suelo urbanizable y van a pasar a ser un suelo más bien de protección y además pues bueno ahí habrá grandes parques urbanos o zonas urbanas de parques perimetrales o de zonas verdes como una muy importante en la que todos conocemos como Marina de Magaluf que tendrá un desarrollo futuro turístico que lleva un poquito de retraso pero que tendrá un desarrollo turístico y residencial también con viviendas pero que hemos de alguna manera juntado todos los suelos posibles para que la zona más del antiguo salobrar de Magaluf de la Marina se pueda recuperar medioambientalmente para tener ahí pues cerca de 400.000 metros cuadrados de un espacio verde natural de conservación de la planta endémica y de la zona de la Marina es decir estamos intentando ir preservando zonas de Calviá pues para que siga manteniendo pues bueno esa capacidad de regenerarse y esa capacidad de mantener el territorio que no es fácil es decir el plan general tiene muchas cosas entre otras estas que he dicho y muchísimas más y seguro que en este proceso en cada una de las zonas hay ideas propuestas que se suman o que se restan de la propuesta inicial y esta es una que ya hemos restado venga más cosas eso es importante es verdad es verdad gracias adiós buenas noches adiós gracias 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 adiós adiós gracias saludo bueno más cosas encarna yo veo que en verano falta apartamentos las calles son estrechas cuando hay las fiestas las fallas en verano hay cualquier cosa aquí en el puerto falta los coches se meten por todas partes yo veo que hay en los pinares yo no te digo que pongáis cemento ni nada porque yo soy contra el cemento pero adecuarlo un poco una entrada y una salida porque hay cada cacao que madre mía y nosotros venimos a vivir estamos viviendo todo el año no queremos que esto parezca palma cuando te vas a ver qué se puede hacer para que haya aparcamiento porque en las fiestas también ponen los columpios y lo ponen allí donde está la en la plaza Europa qué se puede hacer para adecuar de una manera que no se estropee el paisaje ni nada para aparcar porque es que también todo lo que hay en el puerto tienen que aparcar aquí y nos estamos encontrando con este problema a lo mejor queremos bajar a la playa pues no es que a veces tenemos que dejar el coche aquí arriba y es por las rodillas que ya tenemos un poco más y porque mucha gente que trabaja en el puerto dejan los coches donde tenían que dejarlo la gente que va a la playa ¿entendéis lo que quiero decir? que es que luego no nos encontramos abajo con aparcamiento se necesita pensar en un aparcamiento porque las calles estas primeras es que se nos ponen los coches que no bueno a ver ¿qué se puede hacer? pues todo se puede hacer ¿verdad Toni? bueno casi todo casi todo casi todo casi todo no dentro de los encargos que tiene la gente que está realizando el plan general tiene ver cómo se puede mejorar el tema de los espacios manteniendo las zonas verdes y haciéndolos compatibles en momentos puntuales porque tampoco no son todos los días es decir son momentos puntuales cuando cuando tenemos fiestas y tal bueno abajo en el en el en el puerto y por tanto decir a ver qué propuesta nos pueden hacer lo del tema de la playa es un poco más complicado sabéis que esta playa los que llevamos aquí muchos muchos años yo recuerdo las máquinas excavando el talud acordaros que la playa era de piedras yo tengo un amigo que es de Almuñécar y yo no había un amigo de Almuñécar y me dice tenemos una playa de arena gruesa y yo cuando llegué vi que era canto rodado y me dice pero esto es esto es arena gruesa digo lo de palma lo de palma es polvo ¿no? entonces bueno aquí sabéis que ni siquiera acostaba como playa se se cuando se pudo porque ahora según qué cosas no se podían hacer porque somos mucho más exigentes con el tema del medio ambiente se regeneró la playa de arena y después las obras que se han acometido en el puerto ha hecho que se haya movido algunos sabéis que eran muy escépticos en cuanto a que la calidad del agua se mantuviera pero sí que es cierto que tenemos una playa extraordinaria y que la podemos disfrutar lo que pasa que el tema de ir a bañarnos y dejar el coche al lado es un poco más complicado eso es más complicado pero bueno aquellos que podemos andar bajamos en bicicleta o andando y es muy agradable porque además hacemos doble ejercicio el que haces en la playa y el que haces cuando subes y cuando bajas luego ya subir subir en verano a las dos al lado de los apartamentos el barco esto yo le he pedido a ver si nos hacen una propuesta sabéis que hay un talud hay un talud y es un poco complicado es decir porque aquí además sabéis que toda la toda la orilla todo el talud es de de Grea entonces es arcilla prácticamente entonces no es o sea no puedes hacerse una cosa porque al poco tiempo se estropea además como no va como no va nadie está está extraordinaria bueno pero es que ahora como se ha caído rocas y no imposible y es preciosa y no hay nadie como no vayas con barca y no o nadando si eres buena nadadora que nos vamos haciendo mayores bueno a ver cómo se puede recuperar porque un caminito yo que sé a ver si nos hacen alguna propuesta que sea sostenible que sea sostenible poder pasar un poquito y llegar a esta playa bueno es una pena que esté allí solitaria aunque no tiene que ver directamente con la playa pero sí con el conjunto de la urbanización aquí tenemos a la gerente de Calvia 2000 y al responsable de todo el tema mantenimiento y demás antes no os he comentado es decir hay como os decía hay inversiones que se hacen y que no lo apreciamos ¿no? en lo que es recogida de basuras mantenimiento limpieza inversiones contenedores nuevos reparaciones etcétera etcétera en el toro en este año aproximadamente hemos gastado 968.138 euros aproximadamente por eso digo que no no siempre no siempre todo el mundo es respetuoso con lo que tenemos porque está claro que si en lugar de invertir en comprar dos contenedores nuevos ese dinero podemos invertir en otra cosa mejoraremos los servicios y aquí tenemos a responsable de policía Tony Pascual que yo antes tampoco no lo he comentado porque me había despistado que nos podía hablar un poco de la policía comunitaria y del servicio que hace Tony un susto importante os dieron afortunadamente tocaremos madera muy bien Pascual buenas tardes como ha dicho el señor Moles soy el inspector responsable de policía comunitaria estamos trabajando desde desde el inicio de legislatura en implantar un sistema de policía que esté más próximo al ciudadano para ello se ha hecho un diseño repartiendo un número determinado de policías en las zonas y bueno estamos todavía en fase de despliegue pero bueno no sé si ustedes pueden haber notado ya algún algún cambio no han notado ningún cambio todavía como decía bueno eso es que todavía no nos hacemos ver lo suficiente pero bueno estamos trabajando este invierno en aproximarnos hacemos contactos con las asociaciones de vecinos con las asociaciones de tercera edad y en breve pues haremos bueno una fase de mayor visibilidad muy bien Toni gracias si he notado que por la zona militar si a lo mejor a la una o a las tres de la mañana si pasa la policía esto si lo me he dado cuenta y otra cosa en la playa ¿por qué no se pone una farola? nos falta nos falta iluminación en la playa es que no hay una farola en la playa tenemos tenemos estamos acabando de redactar el proyecto de la mejora del frente de la playa y aparte aparte de la aparte de la iluminación también se contempla que en el tramo este haya un trozo de acera y se contempla una mejora importante a ver si somos capaces de terminar de redactar el proyecto lo podemos explicar ya que han hecho el paseito por lo menos una farola allí para que nos falta iluminación y mejorar y mejorar todas las noches de noche con el carrito con la niña y tal pues me doy cuenta de esto y otra cosa en la avenida Neptuno el badén ese que hicieron para que los coches no corrieran tanto los coches corren igual porque en primera la han hecho muy bajo y tendrían que hacer otro más abajo porque no cogieran la velocidad que cogen porque a las horas de entrada de la de la escoleta y a la salida todos hacen tarde los coches es que pasan a 100 sin exagerarte si no un día te pones y lo miras hombre a 100 a 100 no lo sé pero es verdad que van demasiado siempre llega tarde demasiado rápido y por la tarde a primera hora a primera hora y cuando salen primera hora sobre todo es la más difícil y el badén ese no sirve para nada porque no se reparan o sea es muy bajo no sé si es que lo han limado también o algo pero te juro no lo que pasa es que estos estos badénes no se pueden hacer de una altura superior a la permitida por la norma entonces es decir pero los de la gran vía a los de la carretera todo eso son mucho más altos un poco más altos bueno revisaremos revisaremos cómo está tomamos nota y eso lo que tenían que haber hecho eran dos uno un poco más abajo y este un poco más arriba así de que los coches no pudieran coger la velocidad que cogen como ven que desde que entran hasta la iglesia es recto ahí pues tomamos tomamos nota de la sugerencia y miramos si somos capaces de mejorarlo solo era esto gracias más cosas yo hay un tema que no he comentado que no afecta directamente al toro pero afecta a Calviá y afecta por lo tanto sobre todo a nuestros jóvenes y a aquellas familias con necesidad de vivienda estamos iniciando pues políticas de vivienda para poder iniciar pronto construcción de vivienda pública de vivienda de protección oficial hay tres zonas de reserva de suelo que queremos ir desarrollando la primera que se va a desarrollar en acuerdo con el gobierno es en Magaluf si hay ese centro comercial La Vila ese centro comercial que me ha abierto desde hace un año y pico pues justo detrás allí pues si todo va bien y digo si todo va bien que yo espero que sí pero lo digo por aquello de que las promesas después no han empezado bueno si todo va bien a finales del año que viene podrían empezar las obras de construcción de 88 viviendas de protección oficial 24 son del Gober de Rivavi 24 del Ayuntamiento y otras 40 digamos de gestión indirecta que tienen un precio máximo pero en definitiva son diversas maneras de hacer vivienda de protección después hay otras dos zonas que veremos cuando se pueden desarrollar seguramente la de Santa Ponsa puede ser que esté próxima la calle Unamuno que está pues si lo que hacéis si vais hacia esa morisca y dejáis la piscina a la izquierda pues más hacia la derecha yendo hacia el Jutlandia hacia los apartamentos Jutlandia o yendo hacia la plaza de Santa Ponsa en esa zona ahí también habrá una bolsa de viviendas importante y por último habrá hay otra futura que empezó pero que se ha parado pero que se recuperará que es en frente del del karting de Magaluf en la zona de la marina pero la que está pegada a la urbanización Costa Florecida en frente del antiguo Aquapar más o menos en frente del karting por allí entonces ahí pues bueno las políticas de vivienda son complicadas porque para que tener la vivienda tienes que empezar a trabajar pues tres o cuatro años antes entonces yo confío en que empiecen por lo menos una de esas reservas 88 viviendas puedan empezar a final del año que viene y pronto podamos tener parque de vivienda pública pues para ofrecer también a nuestros jóvenes que desgraciadamente por el encarecimiento de la vivienda en Calviá y por la poca vivienda de protección que hemos puesto en el mercado últimamente pues muchos se han ido a András se han ido a Marrachí se han ido a la zona de Calablava o en fin han ido buscando alternativas porque aquí no tenían y necesitamos tener esa posibilidad quería comentarlo porque no lo habíamos comentado bueno ¿alguna pregunta más? no pues el año que viene volveremos a pasar otra nueva evaluación ya será la tercera evaluación del curso espero que en este año pues todas las cositas que vayan saliendo pues nos las podéis comentar equipo de gobierno tenéis a Toni o a cualquiera de nosotros e intentaremos como siempre pues estar muy cerca pues tenemos asociaciones aquí que representan y muy bien y yo quiero agradecer a Paco pues el trabajo que hace desde la Asociación de Vecinos a Miguel el trabajo que hace desde el Club de la Tercera Edad a todo el colectivo de asociaciones que tenemos que algunos días dan el toro que sí que nos trasladan inquietudes y necesidades y si no pues en cualquier caso intentaremos estar atentos para dar respuesta a ellos y bueno que tengamos unas próximas vacaciones de Navidad y fiestas de Navidad pues con salud y venturosas espero que nos podamos ver para brindar en las fiestas de Navidad muchísimas gracias buenas tardes se me ha olvidado se me ha olvidado menos mal que tengo aquí compañeros os queríamos enseñar una la página web nuestra pues una un portal que hemos hecho pues para explicar cierro un poquito la luz sí por lo menos la queda aquí arriba para explicar lo que vamos haciendo es un portal que está en la página web que dice rendimos cuentas y que intentamos en el que intentamos volcar desde todas las áreas turismo educación empleo bienestar social medio ambiente seguridad en fin desde todas las áreas intentamos poner qué objetivos teníamos al principio de legislatura de esos objetivos que a qué nos comprometimos como proyectos y más o menos qué porcentaje llevamos hecho para al final de la legislatura pues poder decir oye pues aquí hemos ejecutado el 90% de lo previsto el 70% el 100% el 60% aquí hemos fallado aquí en fin lo que sea y al final si no baja a ver si se puede abrir el mapa no sé si responderá y al final tendremos es al final o en el área de vías y obras nunca me acuerdo obras y mantenimiento obras y mantenimiento aquí en obras y mantenimiento a ver si se abre es un mapa de Calviá en este mapa de Calviá hay unas como si fueran dibujadas unas chinchetas ¿veis? todas estas chinchetitas aquí hay dos tipos de obras las chinchetas verdes son obras en zonas de residenciales de residentes y las rojas en zonas turísticas estas son las inversiones que hemos hecho que estamos haciendo o que tenemos previsto hacer y están ya decididas entonces si ampliamos el zoom de la zona nuestra si venimos aquí al toro abrimos y damos a esta chincheta por ejemplo no sé a una chincheta de estas que es de la zona del toro pues para ver qué actuación hemos hecho si le das a una de ellas tiene que dar la información acceso a la caleta del toro pues esto debe ser el arreglo del talud que es lo que se está haciendo si le das aquí cierra esta de aquí esta de aquí quiere ser avenida del mar bueno sí ahí mismo es igual ahí dale dale avenida del mar el toro pues dotación de pluviales en la avenida del mar obra adjudicada coste del proyecto 142.000 euros obra adjudicada año 17-18 bueno ya se ha acabado en el año 17 esto con todas las obras que estamos haciendo en el toro y por supuesto en toda Calvía entonces cada ciudadano de Calvía pues consulta lo que quiere pero si quiere ir a su zona pues ve amplía un poquito el zoom y ve oye qué inversiones se han ejecutado y de qué son y cuánto han costado que también es importante saber lo que nos cuestan las cosas y en qué nos gastamos el dinero bueno pues esta es un poco la idea de la página que creo que da mucha información y que nos ayuda un poco pues bueno a saber y a seguir y a conocer lo que vamos haciendo y bueno antes no se nos ha abierto lo de los objetivos pero también es interesante ver por áreas lo que queríamos hacer las propuestas iniciales de legislatura pues qué avance llevan y por dónde van y qué proyectos y también se explica un poquito en un par de líneas los diferentes proyectos en fin seguir dando toda la información posible a los ciudadanos y tan sencillo como que cuando uno tiene tiempo y está en casa y maneja internet y quiere entrar y consultar y ver esta es un poquito la idea y es una herramienta bueno ahora se abre estado del compromiso aquí estamos en empleo y emprendedores pues bueno pues emprendedores y promoción económica pues en formación comunicación ciudadana proyectos cláusulas sociales en la contratación en fin depende del proyecto hay una columna que dice estado del compromiso de ejecución de porcentaje de ejecución y si le damos alguno de ellos es posible que bueno en algunos hay despliegue también de las actuaciones en concreto de cada objetivo que actuaciones en concreto teníamos y ver un poco cómo están pues mejora de criterios de bueno el centro empresarial de Calviá programas de información y sensibilización para el autoempleo dirigido a estudiantes del municipio alumnos de programas formativos en fin dependiendo del área hay diversas opciones y diversos o sea objetivos desglosados en actuaciones y en la ejecución que llevamos es un poquito pues rendir cuentas que es a lo que claro este programa en concreto es del IFOC de empleo y emprendedores y ahí es las actuaciones que hace el IFOC sobre todo que es lo que explicaba antes esos programas pues de formación para mejora de la formación de los trabajadores para políticas de formación de segunda oportunidad y lo que explicaba antes de esas promociones que hemos hecho de bueno pues esto es lo que os queríamos enseñar para que sepáis que existe y creo que da mucha información y que bueno hemos hecho un esfuerzo para intentar ser pues bueno un municipio que da toda la información posible de la manera más clara el otro día nos decían desde organismos de transparencia que somos el segundo municipio de Mallorca y el tercero de Baleares que tiene una mayor y mejor calidad de transparencia en la información que ofrece el ciudadano y eso pues bueno hemos avanzado mucho y seguiremos avanzando porque ojalá seamos los primeros pero bueno no está nada más ser el segundo municipio de Mallorca en transparencia y en información a los ciudadanos pues esto es todo ahora sí que sí gracias y nos vemos en navidades gracias 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 por ver el video.